Y te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí Y te irá mejor sin mí No, él no es fin de semana Voy a cantar una canción Una canción que ya vale Que andan bailando ahí Y para todas las presumidas Ahí le vaya Chau 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Time Square It's good that it's getting dark on look You can see way better And then I feel like a selfie stick Finally made it to New York, huh? Selfie Selfie of the ass Appetizer This is probably nasty I've never ever had this shit before I'm gonna be like fucking Popeye It's gonna give me the shits later Probably good shit Oh shit, it's fucking raining Bye Bye Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ready? Gracias. This is the New York City building. 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 You can see everything. Watch the New York City building. This is the New York City building. Welcome to One World Observatory. This is the New York City building. Now it's the New York City building. This is the New York City building. Very good. This is the New York City building. This is the New York City building. ¡Suscríbete al canal! 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 Keep right at the fork Continue straight No se ha llegado Ya fui a rezar a la iglesia Cuando un santo me pregase Y el olvido no ha llegado Ya tuve nuevos amores Ya destrocé corazones Porque el olvido no ha llegado Olvido tan destarudo Parece que viene un burro Y olvido tan desgraciado No llega el olvido Se está haciendo conto En alguna esquina No llega el olvido Y por más que intento Mi mente no te olvida Te extrajo y te quiero Y por más que pasan los años Y por más que pasan los años Y por más que pasan los años No llega el olvido Y por más que notarudo No llega el olvido